¡Oh! ¡Sara me tiene un regalo de cumpleaños! ¡Gracias! ¡Feliz cumpleaños, Skype! ¡Gracias, Sara! ¿Qué tienes para mí? Pero, eh, ¡coño! Ahora, Luca. A Sara se le ha ido la lengua, así que... ¿Te he preparado un pastel? Creo que no has ido a la persona indicada a regalarle un pastel, pero bueno, no pasa nada. Gracias, Luca, gracias por el detalle. ¿Me vas a regalar algo que no sea un pastel? ¡Ojo! ¡Ojo! Bueno, pues me acaban de regalar el Lexus... Bueno. Bueno, el Lexus de Grupo 4. Bueno, pues tampoco... Oye. Vale, el Lexus de Grupo 4. Vamos a utilizarlo en Litoral contra Sofi, sí. Tenemos ahí pendiente de hacer una buena carrera en Litoral contra Sofi. Y mira tú, como buen coche de ocasión, tenemos un Corvette ZR1 con un PR611 por 100.000 créditos. No está nada mal. Pues este nos lo vamos a comprar ya. Y vamos a hacer también carrera con él. Así que... Yo creo que vamos a utilizar los dos en Litoral, que puede estar interesante. Contra Sofi, por supuesto, que va bastante bien. ¿Quiere usar este coche? No. Vamos a dejarlo para después. Vamos a ir primero con el Lexus. Bueno, vamos allá. Seremos en la posición 11. ¡Ay! Espérate, que llevo el control de estabilidad, que lo llevo puesto del otro día. Vamos a ver, el control de estabilidad. ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Eh, eh! Con el miedo. Que el Lexus corre, ¿eh? Buen leñazo, buen leñazo. Buen leñazo sacándome de trazada. ¡Joder, como tiran la curva! Sofi ahí, el Mazda. ¡Cómo ha tirado la curva de bien! Sigo diciendo, tío, que Sofi, en Litoral, tiene un nivel muy, muy alto. Vale. A cuatro segundos de la cabeza, va. No me gusta el sitio donde estoy ahora. Vale, estoy por delante. Perfecto. He ido demasiado largo ahí, porque la trazada de entrada ya no era buena. Pero vale, tengo rebufo. Puedo escapar un poco del Mazda. Y al BMW parece que lo voy pillando bastante fácil. Menudo lazo que va a hacer el BMW. De auténticos locos, ¿eh? Lo que pasa es que en velocidad puta, voy muy bien con el Lexus, ¿eh? Vale, hemos pasado bastante bien ahora. Y nos mantemos a tres segundos y medio. Esta carrera es súper intensa. Buen nivel de Sofi, sí señor, me gusta. Uf, cómo se va ahí el Lexus, tú. Esa aceleración ahí en curva. Cuesta que da gusto. Uy, me he quedado ahí un poco pillado. Ya solamente me da miedo, solamente pensar en pasar luego por esa Chicán con el... Con el Corvette, ¿eh? Muy cerquita, ¿eh? De la cabeza ya. Vale, he tomado la delantera justo ahí en curva. Así que no lo he echado de... No lo he echado de pista, vaya. Esa curva hacerla en paralelo supone dejar uno fuera de pista, sí o sí. Nada, voy a asegurarme una trazada buena aquí. Para no tener luego problemas. Y esta es la trazada buena, sí señor. Me diéndole una buena pasada ya la Audi, pero me he quedado abierto para esquivarlo. Y me cago en la leche, he tenido que levantar el pie porque me iba. ¡Oh, mira! Le ha entrado ahí un apretón o qué ha pasado. Ha sonado hasta... Ha hecho hasta un sonido distinto, cosa más rara. Me va a caer otro lazo aquí, tío. Porque mi trazada ha sido malísima, muy larga ahí. Problemas. Esta zona sí que... Ahora sí que tengo problemas, ¿eh? Vale. Bien. Le ha chuchado, ha levantado el pie, perfecto. Buena pasada, vamos. Lo que pasa es que, claro, para alcanzar a los de adelante necesito no tener este tráfico. Pero están todos ahí. Bueno, a ver, se pueden estorbar mucho todos ahora, ¿eh? Vale. A ver, estoy en un... Estoy... Se puede decir que estoy en el sitio donde quiero estar. Con un coche bastante rápido. Y con bastante distancia para tomar esta curva bien. Sin tener que... Hacer ninguna trazada extraña. Que es lo que va a tener que hacerla ya. Cambiar un poco de trazadas... Por todo lo que tienen al lado. O por delante. Así que me acabo de meter en el grupo. Me está costando, ¿eh? Yo creo que al Shiroko... ¿Le podría ganar la partida? No, pero se ha puesto por el interior. ¡Qué perro! Mala trazadora para mí. Muy mala. Bien. Ahora bien. ¡Uf! Vamos. Voy a quedarme por fuera. Ah, gracias. Justo lo que necesitaba. ¡Qué cabrón, tío! El del Tomahawk. El de... Se pone difícil la cosa. Vamos detrás del Viper. Un poco de rebufo, vamos. Este cabrón ha chuchado, ¿eh? No voy a pillar a nadie, creo, ¿eh? No voy a pillar al Mazda... No. Por poquito. Joder, qué batalla, tío. ¡Uf! Qué batalla. Ha estado guay. Sí, señor. Sí, señor. Le llama Tomahawk al Viper. Le llama Tomahawk al Viper. Estaba ahí en estado total de concentración... Concentración porque esta carrera exige. Sí, señor. Me gusta. Es que me gusta. Que Sophie se comporte así me gusta. Pues ahora va a tocar sufrir, ¿eh? Ahora sí que voy a tener que sufrir. Vamos allá. Hostia, cómo tarda en cambiar de marcha. ¿Qué hace este? Vale, ha tenido que levantar el pie. Uf, va a costar. Cabrón. Va a costar adaptarse a esto, ¿eh? Tarda. Tarda como un montón en cambiar de marcha, ¿eh? Y lo que... Lo que voy a arrepentir... Del deportivo duro. Aunque... Me imagino que todos irán con deportivo duro, así que no pasa nada. Suena como un poltergeist cuando acelera. Suena como una niña llorando. ¿Qué coño? Voy a evitar un poco ese piano. Que va aquí a fondo, no se puede. Mira, mira el Audi aquí como está perdiendo con toda la chicha que he llevado antes. ¿Y cómo va perdiendo el Audi ahí? Porque tiene que ir... Sin acelerar apenas. Hostia, voy a matar a alguien, voy a matar a alguien, voy a matar a alguien. No lo ha matado a nadie. Buah, el de la Audi R8 es un pesado. ¿Se la pegará algún coche de Sofía en la chica? No creo, ¿no? Vale, he pasado bien, pero han pasado todos los demás mejor que yo, la verdad. Dios mío, tío. ¿Cómo corre esto? Joder. Cuidado, cuidado los que vienen por dentro. Vale, 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 vale. He ido con el miedo ahí. Tío, estoy octavo, pero muy cerca de la cabeza. Está la carrera como muy peleada. Es que este de la Audi tiene que ir frenando a cada poco. Porque si no se va largo en cada curva, prácticamente. Venga, coño. Ah, pues me cuelo, me cuelo. Y me hace el lazo. ¿Vale? Vale, 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 vale. A ver, esta es la zona de conflicto. Esta zona me da mucho miedo. Voy a dejar el Maserati que tire él. Cuidado porque este se va a abrir ahora. Lo sabía, tío. Vamos, aceleramos fuerte, va. Que se quede ahí enganchado. Venga, 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 seguimos aguantando. ¿Ha sido la Audi el que acaba de tirar el coche? Sí, sí, cómo ha tirado el coche. Se veía en el radar que ha pasado un misil. Venga, vamos, aquí sin miedo a que tenemos la suspensión usualmente alta. Como para pasar por aquí. Así, sin miedo. Ok. Hostia, cómo viene el otro. Cuidado. Cuidado. ¿Dónde vas? Si te has ido más largo o qué. ¿Qué? ¿Dónde iba ese? Bueno, bueno, el primero donde está ya. Vale, vamos a ver si cazamos a este. Vamos a adelantarlo antes de la curva. Tengo que ir por fuera. Con cuidado, con cuidado. Bueno, me ha ido un pelín largo, pero me sirve. Coño, tira. Vamos. Buah, 2.6 del primero, eh. No sé si ha reído o se ha enfadado el primero. No sé lo que ha hecho. Pero aquí ha salido mucho mejor que yo. Lo veo complicado ya pillarle. Buah, qué largo se me ha ido. No me ha girado el coche, nada. ¡Oh! Es imposible pillarle ya. Nah, voy muy pasado ahora. Estoy sobreconduciendo ya mucho para intentar acercarme a él. Pero el de curva sale mucho mejor que yo. ¡Opa! ¡Opa! ¡Vamos! ¡No! ¡Uf! No lo voy a pillar ni de coña. Bueno, al menos aseguramos la segunda plaza. Pensé que me iba a ir mucho peor, eh. Nos quedamos ahí con la miel en los labios, eh. No lo he pillado, la verdad. ¡Potras tú! Por muy poquito. Por muy poquito. 1.6. Bueno, ha estado bonita la carrera. Oye, me ha gustado, eh. Me ha gustado la carrera. Me imagino que todos iban con deportivos duros. El coche es una mala bestia. Y, bueno, está guay porque... El Audi también iba con mucha chicha, pero se ha quedado bastante atrás. Entonces, podían ver bien las diferencias entre unos coches que llevan una velocidad alta, otros que tienen mejor frenada o mejor trazada en carrera. Así que ha sido divertida. Me ha gustado. Me ha gustado bastante. El Audi que aquí salía como un salvaje. Pues lo he dicho, al final ha ido recortando posiciones y no sé ni cómo ha acabado al final. Pero bueno, ha estado bien. Me ha gustado. Ha estado divertida la carrera. Creo que con coches de calle queda chula. Más litonal es muy apto para todo tipo de coches. Nada, gente, ya sabéis. Like y suscripción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.